Yo siempre llevo mis botas vaqueras Tú siempre dentro de esas minifaldas que por donde pasas mil suspiros levantas Yo siempre estoy mirando video, roll, arritmoso, latino y escucho a intocable Tú siempre viendo las piedras rodando en los moscos del rock y escuchas a la explora Yo soy grupero y tú rockera, yo soy norteño y tú metalera Aunque en la música no nos llevamos En el amor, en el amor nos desquitamos Yo siempre llevo mis botas vaqueras, pantalón de mezclilla Tiempo hasta ahí te gana Tú siempre dentro de esas minifaldas que por donde pasas mil suspiros levantas Yo siempre estoy mirando video, roll, arritmoso, latino y escucho a intocable Tú siempre viendo las piedras rodando en los moscos del rock y escuchas a la explora Yo soy grupero y tú rockera, yo soy norteño y tú metalera Aunque en la música no nos llevamos En el amor, en el amor nos desquitamos Yo soy grupero y tú rockera, yo soy grupero y tú rockera Yo soy grupero y tú rockera, yo soy norteño y tú metalera Aunque en la música no nos llevamos En el amor, en el amor nos desquitamos Y tú rockera, yo soy grupero y tú rockera, yo soy norteño y tú rockera Gracias por ver el video.